Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El ministro de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Gustavo Roda, recorrió junto al gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, diversas obras que se están desarrollando en el norte jujeño. Todo lo que es volcán, viendo las cloacas que se están haciendo ahí, va a haber aproximadamente 470 familias que se van a beneficiar con este sistema. También vinimos por Tumbaya, vimos que se están empedrando, también el trabajo de cloaca, en esa localidad aproximadamente 370 y 200 familias van a haberse beneficiado por este sistema. Vimos lo que es las casas que se están construyendo a través de los préstamos existentes y finalmente terminamos acá en Purmomarca, donde se vio también el trabajo que se está haciendo de la parte de cloaca, que ya está terminado, faltan conectar los vecinos que van a ser aproximadamente también 500 familias. Además tenemos todo lo que es el sistema de alumbrado nuevo que se ha colocado acá, que es con todo cable subterráneo. Por su parte, el coordinador de fútbol infantil en Volcán, Julio López, agradeció las refacciones llevadas a cabo en el polideportivo y la entrega de material deportivo para los niños. Tener la presencia del señor gobernador en nuestro pueblo es muy importante, una porque se lleva la impresión de las cosas que estamos haciendo acá, por los chicos en especial que estamos coordinando la Escuela Municipal de Fútbol y otro, un incentivo para los chicos, recibir material nuevo y de él propiamente y la gente que lo acompaña le hayan entregado en sus manos todo lo nuevo que recibieron. Y recibimos el apoyo del gobierno de la provincia a través de la iluminación, que está muy bueno porque en realidad no tenemos un complejo así iluminado que sea abierto a todo el público. Y esto la verdad que es muy bueno tanto para el deporte como para la familia que puede utilizarlo en todo momento.